Su viajillo en la disco afíncao y la madre que no diga que yo aquí le he montao Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye mami, tú me conoces Esto va suave Esto va suave Esto va suave Te voy a dar por la It's caught in the crossfire It's caught in the crossfire